Gracias por seguirnos, lo habíamos señalado. Tenemos un tema que lo consideramos muy importante. Se ha esperado mucho, hoy está dando y eso está consolidando porque ahora Bolivia va a contar con la ley del cine y audiovisual boliviano. En la Cámara de Diputados ha sido aprobado en grande, hasta ahí tenemos el detalle. Vamos a hablar con dos cineastas que nos acompañan hoy y quiero agradecerles de verdad estos minutos que nos regalan. Marcos Loaiz está con nosotros, bienvenido Marcos. Buenas noches y gracias por recibirnos. Es un gusto que nos acompañe y Álvaro Manzano también. Muchas gracias por recibirnos y pues sí, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Bueno, esta noticia nos llamaba mucho la atención hoy, ni bien la conocíamos cuando ya estaba siendo tratada en la Cámara de Diputados. Y Bolivia era necesario, era urgente que empiece a trabajar ya en esta normativa. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo ustedes lo han visto? Por favor, Marcos. Tú lo has dicho, ¿no es cierto? Bolivia es uno de los pocos países que no tiene la ley de cine. Y ahora vamos a tener, y creemos que estamos a la puerta, es una muy buena ley avanzada. Hay cosas que hay que corregir, son detalles que estamos justamente trabajando en eso, pero es una buena noticia para toda la población. No es que se va a beneficiar un gremio, sino es toda la población que vamos a tener la posibilidad de ofrecer nosotros mejores películas, continuidad de películas y seguramente las películas van a poder tener mejores mercados, por lo tanto va a haber un ingreso, va a haber más trabajo para toda la gente que trabaja en cultura. Ahora, esto se ha venido trabajando con el gremio, evidentemente, con los sectores, con los cineastas. Sí, ha sido un trabajo muy largo. La verdad es que, justo estábamos comentando antes, que la historia del trabajo de la ley viene desde hace muchos años, muchísimos años atrás, hubo un congreso en Cochama en el 2013, donde se planteó desde el gremio la necesidad de hacer esta ley. Y desde entonces ha habido un trabajo muy largo, ¿no? Este proyecto, que es el que se ha aprobado ahora en la Cámara de Diputados, se ha trabajado igual en distintas etapas con el gremio. Ha habido muchas de las observaciones que, como gremio, que hemos planteado, que se han atendido. Hay algunos puntos que todavía no se han considerado y que son justamente estos detalles técnicos que creemos se pueden mejorar todavía y que esperemos sean atendidos ahora que la ley ha pasado a la Cámara de Senadores, ¿no? Esperamos por eso. Estamos atentos a ello. Y quiero hacerles una consulta. Por ejemplo, uno de los puntos, yo les decía, tengo acá una copia de lo que se iba aprobando, y uno de los puntos habla precisamente de una instancia que se vaya a conformar. O sea, CONACINE desaparece, es reemplazada por otra instancia. Esto tiene una articulación también entre el sector, entre el gremio, el Estado. ¿Qué permite esto? Sí, evidentemente la ley lo que plantea es la creación de ADECINE, que reemplaza el CONACINE. ADECINE, a diferencia del CONACINE, es una agencia, lo cual explicaba ahora la Presidenta de la Cámara de Diputados, es un ente más ejecutor, digamos, no tanto consultivo, que tiene como cabeza, como máxima autoridad ejecutiva, se llama, al director de ADECINE. Al mismo tiempo tiene un consejo que está conformado, sí, por el Estado y el sector, el gremio. Es decir, tenemos dos representantes en el gremio, una de las cosas, de hecho, que pedimos en la ley es tener la misma cantidad de representantes, los del gremio, como el Estado, y es una de las cosas que todavía estamos viendo de mejorar en la ley que se acaba de aprobar. Pero básicamente este consejo es el que va a definir las estrategias y los lineamientos estratégicos, digamos, en lo que respecta a toda la actividad cinematográfica. Por ejemplo, ¿qué aspectos estaría viendo? Para entender, ¿no? Varias cosas. Obviamente, una de las principales es la administración y la reglamentación del fondo de fomento. Eso significa que primero se va a tener que armar un reglamento de cómo se va a utilizar el fondo y obviamente ya después, durante el funcionamiento, se va justamente a administrar el fondo, se va a llamar a hacer las convocatorias, a elegir un jurado, etcétera, etcétera. Una otra de las cosas importantes, creo, es que se debe fomentar la creación de nuevas políticas públicas que beneficien al cine en los niveles regionales, municipales, etcétera. Y creo fundamental también, se deben empezar a hacer convenios bilaterales y multilaterales con otros países para lograr acuerdos de coproducción. Esa es una de las tareas que creo van a ser muy importantes para la de cine. Porque ahora Bolivia solamente tiene firmado el convenio de coproducción iberoamericano y es importante que como país empecemos justamente a hacer este tipo de convenios bilaterales con otros países para justamente enriquecer nuestra producción y darle más oportunidades y opciones a la gente que está produciendo cine, ¿no? Y yo sé que es la pregunta recurrente que hacemos, ¿no? Porque es cierto, se tiene una producción importante cinematográfica boliviana y siempre nosotros decimos que tenemos que apoyarla, sin duda alguna. Pero no nos imaginamos lo complejo que ha sido empezar, lo complejo que ha sido poner en marcha y ver un producto final. Hoy tendremos más facilidades, por lo que le estoy entendiendo, pero es un tema muy importante. Yo creo que es vital, ¿no es cierto?, porque de alguna manera el cine, la actividad audiovisual involucra a todas las demás artes, ¿no es cierto?, literatura, música, dramaturgia, artes plásticas, escultura, arquitectura, actuación, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es importante. Además yo creo que esto va a dar pie a que nuevas leyes culturales puedan hacerse. Y creo que es importante porque va a haber un fondo de fomento que anualmente va a recibir una cierta cantidad de dinero que no viene del Estado directamente, sino viene de las entradas de cada boliviano que paga para cualquier película. Entonces va a permitir que cada año tenga solvencia. Mientras más vayamos, más participemos. Más dinero vamos a tener nosotros para hacer cine boliviano, ¿no es cierto? Y como dice la ley, el 90% de este dinero recaudado va a ser para el fondo de fomento para hacer películas y productos audiovisuales. O sea, ¿eso llegaría directamente a ustedes? A la gente que hace, ¿no es cierto? A la gente que hace, ¿no es cierto? A la gente que hace, ¿no es cierto? A través de un fondo concursable, además de eso. Los cineastas vamos a concursar para acceder a esos fondos. Ahí se presenta y habrá medidas. Y claro, la idea es, no es solamente hacer películas, es toda una cadena. Desde educar públicos, educar cineastas, a la preproducción, a la postproducción, a la distribución, a la formación. Es toda la cadena que se tiene que incentivar con una actividad económica. Es como decían ahora los diputados, es una nueva economía, es una manera, no es gasto la cultura, sino es inversión y genera dinero que se le llama la economía naranja. De hecho, es una tarea que la han venido trabajando mucho tiempo. ¿Cuál es el sentimiento en sí en lo que se refiere ya a ver palpable esto? Porque se ha trabajado con todos, son muchos, ¿no? Y ponerse de acuerdo, realmente me imagino, cuesta para sacar un proyecto porque ya casi está en limpio. Sí, no, evidentemente yo soy representante de una agrupación que se denomina los Cineastas Independientes, que en la mayoría somos jóvenes, que justamente por eso no estamos asociados, digamos, a las asociaciones que hay, el Asocine o otras agrupaciones que hay. Y justo ahora estamos sacando un comunicado en el que expresamos, uno, obviamente nuestra alegría, porque finalmente tenemos una ley del Cine que ya se ha tratado en la Cámara de Diputados, ahora se tiene que ir a senadores. Nos sentimos muy agradecidos al mismo tiempo por toda la gente, por los colegas, los y las colegas que han venido acompañando este proceso durante muchos años. Lo que comentábamos antes, no es que esta ley ha salido de la noche a la mañana, sino que son muchos, muchos años. Pues se ha trabajado mucho tiempo. Y mucha gente ha entregado su tiempo voluntariamente y ha trabajado muy duro para que esto sea realidad. También es importante destacar que ha habido una voluntad de sacar esta ley y hoy día en la Cámara de Diputados lo hemos visto, tanto en la bancada oficialista como opositora, la ley se ha aprobado casi por unanimidad. Entonces creo que es importante y en ese sentido estamos muy felices. Obviamente, como hemos dicho antes, seguimos ahí, como acompañando el proceso porque creemos que todavía hay cosas que se tienen que mejorar y vamos a estar para eso. Ese es el trabajo. Ya viene una reglamentación luego, ahí también hay que estar detrás de ello y viendo todo este tema. Nos alegraba mucho, lo decimos así de manera muy sincera, porque lo decía Marcos, en la región Bolivia ya estaba quedando atrás en este sentido y era importante empezar a marcar. ¿Cómo está ahora incluso Bolivia con relación a la región, por ejemplo, en producción? Tenemos desventajas porque no tenemos fondos de fomento. Todos los países tienen de alguna u otra manera tipos de fondos. Ahora recién están apareciendo los fondos. Yo creo que es importante que toda la sociedad están viendo que es importante respaldar la cultura. Finalmente, yo creo que para lograr el desarrollo de una nación necesitas un fuerte sustento cultural, no un desarrollo de una nación que no tiene cultura. A todos los ámbitos. Y este es un primer paso que creo que es importante y nos va a poner mucho más competitivos. Actualmente en los festivales, en los fondos, en todas maneras, nos cuesta mucho porque no tenemos a quién recurrir ayuda. Cuando otros países tienen gente que los ayuda para presentarse a festivales, para presentarse a las convocatorias, para presentarse a becas, a todas las instancias cinematográficas, estar ese fondo. Todo está lo que ahora se va a llamar ADECINE. ADECINE va a ser la parte vital, la central en ese sentido. Sí, y no puede ser lo único. Yo creo que es muy importante también mencionar que sí, se va a crear este fondo que justamente sale de la ley, pero la idea es que como en los otros países de las regiones también haya la oportunidad de hacer fondos regionales. hay que destacar también la creación del fondo municipal que ya existe en La Paz, que también ha sido un primer paso y pues nada, ojalá se siga apoyando cada vez más porque creo que va a dar buenos resultados también. Así se ha demostrado en todos los otros países que han invertido en su cinematografía, ahí han logrado consolidar una industria. Nos alegra muchísimo, hay que seguir, me decían, van a seguir hasta que se tenga la ley aprobada, la reglamentación como corresponde. Y nosotros, pues yo lo entiendo así, ¿no? Aportemos, vayamos, veamos, porque eso va a permitir que también el fondo sea mayor y las oportunidades sean mejores, ¿no? Yo quiero agradecerte a ti, Álvaro, y también a Marcos por habernos acompañado y bueno, para despedirnos. Adelante. No, muchas gracias. Yo creo que, quiero rescatar una cosa que dijo Marcos al inicio de la entrevista, creo que esta ley no solo beneficia al gremio, sino beneficia a todos. Creo que es muy importante el cine, porque crea una identidad nacional, crea imaginarios, es posible a través del cine imaginarse nuevas visiones de Bolivia. Es como, es muy importante por eso y obviamente por todos los efectos positivos que tiene no solamente el cine, sino todas las artes en la sociedad, ¿no? A veces, quizás no son cuantificables y por eso a veces se los echa a un lado, pero creo que son igualmente importantes para el desarrollo de un país. De un país, ahí se refleja todo. De hecho, parte de nuestra historia también, de lo que somos en los momentos, en las instancias. Muchísimas gracias, Marcos, por habernos acompañado. Y adelante también. No, yo creo que hay que recordar cuando estaban, hace muchos años en Corea del Sur, viendo cómo va a desarrollar, ¿no es cierto? Era casi de la economía boliviana. Y decidieron apoyar, entre otras cosas, toda la cultura del cine. Y el argumento era muy interesante. Decían, un país que sabe dónde quiere ir, se va a tener metas más claras y va a desarrollar. Y el cine ayuda a eso. Ayuda a que nos veamos nosotros mismos y sepamos dónde queremos ir, qué queremos, quiénes somos. Entonces, yo creo que ahora con esa ley estamos obligados, nosotros la pelota está en nuestra cancha, a hacer mejores películas que les sirvan, que les ayuden y los entretengan a los bolivianos. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. A usted, gracias.